Música Señores ahora directo en Misionario 95.7 la nota diferente Yo ando buscando a Raymond Porque la gente me tiene vuelta loca Que donde están las boletas Que cuales son las VIP Y me dijeron que con Raymond es que la puedo conseguir Me dijeron que el esta aqui en el programa Promocionando el monche Y yo vine detras de el Si no lo encuentro lamentablemente Publicamente digo desde ahora Que por eso no voy a dar Las boletas que prometí Porque le que las tiene todas Pero yo creo que lo voy a encontrar Vamos a ver Música 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 Pero Raymond, por fin te encontré. Sí. Hola, ¿qué tal? VIP Show. Pero tú no sabes de dónde yo vengo rodando. ¿De dónde? Mira, la gasolina está cara y yo he rodado, Raymond, para llegar aquí. Mira, porque es que la gente me tiene vuelta loca. Tú sabes que yo me puse a decidir que no, que yo tengo la exclusiva, que yo voy a transmitir todo lo del bolche de la guá, carajo. Sí, ok. Pero el problema es que las invitaciones las tienes tú, porque tú eres el que está coordinando todo. Entonces, hay un grupete de gente que me está preguntando muchísimas informaciones y yo sé que solo eres tú que puedes dármela. Bueno, lo más importante es que toda la gente de VIP Show asista mañana a la guá cara a las 9 de la noche a tener lo que se llama un bonche on the ground. Realmente la verdadera esencia de lo que es la electrónica, de lo que ya antes se dejó de hacer en este momento. Dani Sbell. Dani Sbell. ¿Sabes que yo me estoy preparando física y mentalmente para todo eso? Digo físicamente porque yo sé que voy a brincar y voy a gozar muchísimo porque soy amante de la electrónica. Y mentalmente porque me cuentan que hay un show de lasers y muchísimas cosas que por primera vez se ha visto en República Dominicana. Habla un poquito de esto. Bueno, es correcto. Tenemos lo que se llama Sunround 5.1 en todo el Caribe. Todo el mundo trabaja en estéreo. Nosotros vamos a trabajar en Sunround. Y lo del show de lasers es como sorpresa. Me imagino que ya VIP Show tiene su área. Invitar especial. Déjame entregarte algunas invitaciones. Mira, por favor, por favor. ¿Y qué hago con toda la gente que me está pidiendo invitaciones y que me está diciendo que cómo entras? Porque yo sé que es un bonche súper exclusivo, que es por invitación. Pero yo tengo mi grupo, tú sabes. Yo no puedo dejar esa gente fuera. Bueno, esto es simple matemática. Lo vamos a hacer así. Tú tienes a la mano muchas invitaciones. Ve cogiendo. Y por el rating que tiene tu programa, ya no hay que decir más nada. VIP Show. Gracias. Me voy. Señores, miren. Gracias, Raymond. No se preocupen. Lo encontré. Ustedes vieron que se me hizo un poquito difícil, pero lo encontré. Pero lo más importante de todo es que a toda la gente que yo le prometí, vía las redes sociales que le iba a dar las invitaciones, aquí están. Yo continúo porque ahora me voy para 809K. Ustedes saben que esto está súper fuerte. Nos vemos ahora. ¡Gracias! 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 Y al fin llegamos al monche de 809K. Pero yo quiero que en esta intervención, Cole sea el que tome el micrófono y le comente a Cindy todo lo que está en expectativa en esta noche. Laura, reina de reina, gracias por el honor. Óyeme, Cindy, 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 este sitio está, mira toda esta gente alrededor, por favor, cámara, todo el mundo. Y dentro está abarrotado de gente increíble, Cindy. Esto es un éxito, Cindy. Es un éxito, bienvenidos a todos, buenas noches, gracias por venir. Este es el nuevo Invenu, es Mayo Casa Bar, localizado en la calle Las Mercedes, número 101, zona colonial, frente al Hotel Frances. ¿Tú eres francesa? No, yo soy ecuatoriana. Pero eso está muy bien. Bueno, entonces vamos a decir los invitados de la fiesta de mañana. Ajá. Ajá. Mañana va a tocar Dani Sperk, promocionado por 809K en la Huacara Taina, el invito y lo esperamos a todos. De arriba, mira a Elilaura, Elilaura y su equipo son maravillosos. ¡Ey, Elilaura! Mucha gente, mucha gente, mucha gente, linda. Óyeme, felicidades. Aquí hay la mejor onda, la mejor onda, la mejor onda, libertad, libertad, libertad en la zona colonial. Amén. Bella, gente bella, gente bella. ¡Venga, Laura! Continuamos con más. Vengan a ver. Bueno. ¡Venga, Laura! Bien, Laura. ¡Venga, Laura! Bien, Laura. ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura! Esta es la capacidad Tawarena. ¡Venga, Uribe!